¿Qué es lo que pensamos desde la colectiva Tromañón de la que formo parte? Es cómo un saber en realidad está hecho de distintos saberes. En este sentido consideramos que los saberes desde los conocimientos o las habilidades desde este gran concepto que es la tecnología, habilita futuros. En ese sentido, por supuesto que tiene conexiones con distintas formas de imaginar la ficción, que tiene conexiones con distintas formas de imaginarnos dentro de esa ficción. Digamos que desde las artes escénicas, pensando en el concepto de representación, pero de una manera extendida. En ese sentido, pienso que la tecnología es un puente, ¿no? Es un puente de imaginación, un puente sensible, en el que nuestra humanidad, pero también nuestras distintas formas de vida, nos pueden conectar con otras formas de representarnos, de ser afectadas, afectados, afectados por otras formas de vida. O sea, sí considero que específicamente la tecnología apela a sentirnos entre distintas formas de vida. Estos tránsitos entre las cosas análogas y digitales, ¿no? En el caso de mi generación en específico, crecimos con lo análogo, pero que después hay como un tránsito siempre hacia lo digital. Pero cómo estas cosas digitales en realidad posibilitan un nuevo tipo de enganche o de conexión con otros aparatos o realidades o construcciones que antes no se tenían, ¿no? Entonces es como un descubrimiento de nuevos mundos. Y en ese transitar hay quien la pasa muy mal, ¿no? Y hay quien la pasa muy bien y hay quien descubre nuevos mundos. Y creo que yo en mi caso en específico, por lo que podría hablar desde la práctica que tenemos, pues siempre es un ir y venir entre, digo, no nada más entre estos dos, ¿no? Sino entre otras categorías más, que es como este cambiarse de switch todo el tiempo. Y no de switch, sino esta cosa del dialogar entre los distintos quehaceres digitales, electrónicos, que también son materiales, pero de una forma distinta. Que normalmente a mí pues me cuestan un poco de trabajo, pero una vez ya encaminado es como desenchufarse y volverse a enchufar a otro tipo de dinámica, ¿no? Nada más social, material, corporal, ¿no? A ver, para mí la tecnología funciona como una mediadora para facilitar y a veces complejizar y otras veces atender ciertas necesidades traductoras. O sea, creo que la base de la tecnología o uno de los fundamentos principales en términos tecnológicos es cómo lo utilizamos como un aparato traductor. Y cuando digo traducción, no me refiero simplemente a que una idea cambie de sustrato, sino más bien cómo pensamos ese mismo sustrato dentro de la traducción. Y entonces en ese proceso de traducción, en procesos creativos, la o las distintas tecnologías, porque hay un montonal, lo que permiten es también redireccionar y acoplar las ideas a otro tipo de discursos, ¿no? Porque no podemos pensar la tecnología simplemente como algo neutro que está ahí, sino como un ecosistema crítico que tenemos que revisar profundamente y asumir las consecuencias de qué significa usar cada tipo de tecnología. Y entonces ese proceso de mediación y de traducción se vuelve bien interesante porque se van incorporando capas de lectura y, diría yo, en el mejor de los casos, perspectivas críticas, ¿no? Para mí el uso creativo de la tecnología no hace ningún sentido si no lo usamos críticamente, ¿no? Desde un posicionamiento sociopolítico muy bien pensado, pues. La tecnología entendida como una representación material del conocimiento nos permite unificar imaginarios, nos permite unificar visiones y se vuelve como una abeja que puede polinizar distintas flores y, por tanto, se vuelve también un lenguaje, un lenguaje inclusivo, un lenguaje que, no hablando de la parte técnica, permite justamente hacer que distintas comunidades tengan un punto de contacto, nos permite también generar como vasos comunicantes, ¿no? Entre distintos saberes, entre distintas experiencias, entre distintas generaciones. Y creo que ese es uno de los valores que tiene la técnica también entendida, no la técnica solo como la podríamos imaginar en su primera acepción, ¿no? Tecnología como todo, tecnología como la materialización de saberes, tecnología como relaciones sociales incluso. Y eso es, creo que, el placer de experimentar esa visión del uso de la tecnología más como un aparato de pensamiento. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!